¿Estás listo? más holgada, más cómoda y de eso va a tratar el vídeo del día de hoy así que no se lo pierdan porque va a estar realmente muy bueno y creo que también va a ser muy útil para todos así que qué les parece si lo vemos juntos vamos dale probamos star citizen en diferentes discos como son un disco mecánico tradicional luego en un samsung ssd 850 pro y por último en un nbme 970 también de samsung los rendimientos de carga fueron similares como van a observar el equipo en que testeamos esto cuenta con 32 gigas de ram una geforce gtx 1080 y un i9 9900k y los discos bueno son los antes mencionados no 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 Gracias por ver el video. En cuanto al rendimiento de FPS se mostró también similar en los tres casos como vas a observar a continuación. ¿Qué requisitos de hardware nos pide Star Citizen? Bueno, lo mínimo que tendrías que tener son 16 GB de RAM, 65 GB de espacio en el disco, una GPU compatible con Direct 11 y 3 GB de RAM Windows 8 o 10 y al menos un Quad Core de la generación Sandy Bridge o un Bulldozer de AMD. Ahora, ¿qué sería lo recomendado? Bueno, por empezar Windows 10 en su última versión ha actualizado con 16 GB de RAM según nos comenta la gente de SIG. Aunque acá yo te recomendaría 24 o en lo posible 32 GB de RAM, algo que no sería una locura ya que el estándar de hoy, bueno, son 16 GB. Luego tener una GPU con 4 o más GB de RAM, no hablaré de modelos porque pueden diferir bastante unas de otras, pero en nuestro caso lo hemos jugado con una 1080, una GTX 1660 y una GTX 1060 en los tres casos sin ningún tipo de problema. En cuanto al espacio en disco deberemos tener al menos 65 GB y es importante que sea un SSD, ya que esto cambiará el rendimiento en general para bien, no solo en cuanto a la carga de inicio, sino también en la carga de texturas u otros aspectos cuando estés ya dentro del universo persistente. Si quieres ver dónde se sitúa tu equipo, en cuanto a rendimiento, puedes pasar por la página de telemetría que ofrece el mismo sitio de RSI. El enlace lo vas a encontrar acá abajo en la descripción del video. Ahora bien, ¿cómo podrías mejorar algunos aspectos de tu sistema para correr de forma más cómoda Star Citizen? Bueno, algunos tips te los voy a pasar en este video, aunque esto no es una ecuación donde 2 más 2 es 4, ya que no siempre todos los equipos son iguales o se encuentran en iguales condiciones. Primero tenemos que hablar de uno de los factores que te va a permitir mejorar el rendimiento en Star Citizen cuando tengas un equipo modesto, me refiero a retocar el archivo de paginación de Windows. ¿Qué es esto? Bueno, cuando Windows utiliza toda la memoria RAM que tiene disponible, pasa a aprovecharse de la memoria virtual para proveer una expansión temporal de recursos. Esa memoria virtual proviene de tu disco rígido. Ahora, este archivo de paginación que es administrado por Windows, podemos modificarlo y aumentarlo cuanto querramos, dependiendo del espacio que tengamos en las unidades, lógicamente, y con ello darle un poco más de oxígeno al equipo cuando se sienta ajustado en lo que a memoria refiere. ¿Dónde podemos hacer esto? Bueno, vas a presionar la tecla Windows más pausa y te abrirá las propiedades del equipo. Luego allí cliqueamos en configuraciones avanzadas del sistema, opciones avanzadas, luego configuración en la parte de rendimiento y por último cliqueamos en opciones avanzadas. Vas a ver que abajo dice memoria virtual, cliqueamos en cambiar y se nos va a abrir una nueva ventana donde podremos modificar diferentes valores. Ahora tengamos en cuenta que ese archivo de paginación, explicado a grosso modo, es un área de tu disco que Windows utiliza como si fuese memoria RAM, por lo que también el tamaño que le asignes va a depender del espacio que tengas. Es recomendable que el archivo de paginación lo tengas en un disco secundario, o sea que no esté situado donde tenés instalado tu sistema operativo. Para hacer esto, primero cliqueas en el disco que tenés el archivo de paginación, luego seleccionas la opción sin archivo de paginación. En este punto quizás te pida reiniciar, no suele suceder pero bueno, quizás sea tu caso. Paso siguiente, seleccionas el nuevo disco donde querés que se sitúe el archivo de paginación, cliqueas en tamaño administrado por el sistema y luego establecer. Si quisieras personalizar el tamaño, vas a dar clic en tamaño personalizado, verás que se habilitan las casillas y luego pondrías los valores que quieras y tengas disponibles. Para hacer la conversión de megas a gigas, podés hacer la cuenta de 1024 por la cantidad de gigas que quieras asignar. Por ejemplo, si quisieras darle 4 gigas de memoria virtual, deberías multiplicar 1024 por 4, lo que te daría 4096, que sería lo que deberías asignar manualmente. Ahora quiero destacar algo rápido respecto a esto. Cuando se tiene un SSD no es recomendable tener la paginación activa porque esto acorta el tiempo de vida del disco. Pero claro, muchísimos juegos y aplicaciones hoy en día requieren del uso de la paginación. Entonces por ello se la suele mantener activa, pero en otro disco secundario como sería un disco rígido mecánico tradicional. Y seguro te preguntas, ¿pero la paginación no va a funcionar mejor en el disco más rápido de los dos? Obviamente que sí, pero volvemos al principio donde tu SSD va a cortar su vida. Por eso acá ya juega tu decisión entre un aspecto y otro. Luego para mejorar la performance hay otros aspectos que se pueden retocar y son los siguientes. Por ejemplo, si usas una placa NVIDIA desde el panel de control de dicha placa, vas a dejar las opciones de esta manera. En opciones de energía, selecciona el máximo rendimiento preferido, ya que con esto nos aseguramos que la GPU obtenga el máximo de energía que precise consumir, alcanzando un alto y óptimo rendimiento. Además de esto, en la opción llamada filtrado de texturas, vamos a elegir también la opción de alto rendimiento. Luego, otro consejo, si utilizas Windows 10, es desactivar la barra o el modo de juegos junto con las capturas. Esto lo vas a poder hacer desde el mismo panel de control de Windows 10. Paso siguiente, vamos a la carpeta que tenemos instalado Star Citizen. Una vez allí, buscamos el ejecutable que se encuentra en Robert Space Industries Star Citizen Live Bean 64 y hacemos clic derecho sobre él y clickeamos en propiedades. Aquí en la pantalla de compatibilidad, tildamos la opción que dice deshabilitar optimizaciones de pantalla completa, aplicamos y aceptamos. Ahora vamos a aplicar algunos seteos sobre el mismo juego, así que lo abrimos. Una vez abierto, vamos a las opciones gráficas y te voy a recomendar que utilices el modo sin bordes, ya que esto en algunos monitores ofrece una mejor experiencia en cuanto a rendimiento se refiere. Luego en el administrador de tareas, vamos a la pestaña llamada detalles, buscamos el proceso de Star Citizen, hacemos clic derecho sobre él y elegimos la opción de alta prioridad. Acá tengo que comentarte algo importante que tienes que tener en cuenta, si vos sos de hacer directos usando OBS por ejemplo, no hagas este paso ya que esto le va a quitar prioridad a dicho programa y vas a tener un poco de lag, cortes y mala imagen en tu streaming. En el siguiente paso, algo ya conocido por muchos y que se utiliza en muchos juegos, que requieren un alto poder de procesamiento, es el establecer la afinidad con los cores del procesador. Lo que logramos con esto es que por ejemplo, como vemos en la imagen, todos los cores del procesador a excepción del 13, 14 y 15 se van a encargar de procesar todo lo que Star Citizen requiera. Por su parte, los últimos tres mencionados quedarán libres para procesar otras tareas de fondo que sean requeridas. Dependiendo de cuantos núcleos tenga tu procesador, será la afinidad que puedas y desees setear. Vale aclarar acá que si bien muchas veces esto en algunos equipos aporta una mejora, en otros se vuelve casi imperceptible. Ahora abrimos el panel de control de Windows, seleccionamos pantalla y cliqueamos en la configuración de gráficos. Allí vamos a añadir el ejecutable de Star Citizen y en opciones lo pondremos en alto rendimiento. Por último, si aún con todos estos consejos tu equipo se siente pesado, asegúrate de no tener corriendo algún antivirus de fondo o un anti-malware. Siempre lo que recomiendo es no tener ningún antivirus en el equipo, salvo el que nos ofrece Windows, con el cual alcanza y sobra. No existe ningún antivirus infalible, aun cuando pongas Avas, Avira y Karpetsky juntos. Si te tienen que vulnerar, lo van a hacer por error propio o ajeno. La mejor seguridad siempre, siempre la vas a aportar vos, o sea el usuario, sabiendo que bajás, de dónde, qué es, si esperabas ese archivo, bueno, consejos que habrás escuchado muchas veces. Luego también pueden haber otras aplicaciones corriendo de fondo, como también procesos casi inútiles de Windows, que con algunos scripts muy sencillos vas a poder eliminarlos y hacer que tu sistema operativo quede impecable para que al momento de jugar Star Citizen todo vaya sobre rieles. Respecto a esto último, o sea los scripts, te voy a dejar un link en la descripción del video sobre uno de ellos, que es de lo mejor que he encontrado revolviendo por ahí toda la web. El link que te dejo es de otro canal, así que si te resulta útil, por qué no ir y dejar un comentario allí como por ejemplo, me ha servido tu video, vengo del canal de Citizen Tech. Bueno, lo que gusten, lo importante es que toda esta guía les haya servido para tener una mejor experiencia dentro del verso. Bueno, espero que esta guía les haya servido, les sea útil, ya saben que de ser así pueden dejarnos esos likes para valorar nuestro contenido, pueden compartir el mismo, por qué no, para ayudarnos a crecer. Y suscribirse si aún no están suscriptos, ok? Recuerden que pueden seguirnos también en Twitch, donde ya volveremos a los directos dentro de muy, muy poco con algunas sorpresitas. Así que estén atentos. También les vuelvo a recordar que se viene otra sorpresa muy grata en el canal. Así que, bueno, no me quiero ir como siempre sin desearles a todos una muy buena y gran vida. Y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós. 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 Adiós.